¿Qué? 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 ¡Saca! ¡Ay! 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 ¿Qué es eso, papi? ¿Qué? Pero parece un tiburón. No sé, no sé qué es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La gente que sale... Ay, pero mira... Yara, a ver, dame el paño. Dale para soltarlo. Vamos a soltarlo. ¿Qué es eso? No sé. Pero mire con el pollo en la boca. Oye, pero... Búscate una... Búscate una toalla, chico, para soltarlo. Espérate, 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 espérate. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bendito! Unos guantes. Eso hace falta unos guantes, exactamente. ¡Ay, ay! No, lo que hace falta es las pinzas. ¿Dónde están las pinzas que tú tenías? Sí. Bendito, sí. Vamos a... Ave María, miren. Espérate. Las pinzas esas. Bien. Sí, para tirar. Parece como... Tiene la forma de un tiburón, papi. Te voy a tener el pollo. Aquí, mételo aquí. De huevo en el pollo. ¿Para qué? Se huevo en el pollo enredado. Mari, Mari, pero no sea... Mídelo. ¿Cuánto mide el tiburón? Como siempre. ¿Cuánto mide el tiburón? No, no, no. Dejate la broma en la boca. No. No, míralo aquí. ¿O qué? Ay, Mari. Agarramos. ¿Cómo se siente haber agarrado a tu tiburcito? Espérate, espérate. ¿La sensación fue mejor qué? Que cuando los cogen publics y los pago en la caja. ¿Verdad? Sí, que es mejor. Esa es public, señora. El supermercado. ¿Viste el tiburoncito chiquitito? Bueno, yo no sé, pero para mí es un tiburoncito. ¡Ave María! Pero no cogen pescado, cogen pollo. No comen pescado, comen pollo. Sí, pero saquen el pollo de ahí porque los perros se lo comen. Un bistro. ¿Un bistro? ¿Pero para dónde tú vas de nuevo, papi? Para ellos. A los que son de nuestra época en Puerto Rico, ¿se acuerdan de la época de la isla de Gilligan? ¡Ave María! Bueno, chaca. Que decían que con el viento no había. Que dicen que con el viento no había y había, sí. ¿Qué le tenemos que decir a chaca? Gracias. Chaca, vente para que nos instruya. Chaca, echa para acá. Porque tú eres un monstruo aquí cogiendo peces. Junior, junior, si nos estás viendo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? No puede ser tampoco. No puede ser tampoco. Mira, está picando de nuevo. Mira, espérate. Espérate, papi, que está picando de nuevo. Che, ¿era el mismo? Está picando de nuevo, espérate. ¿Subieron los pollos? Mira aquel, che. Quédate dónde aquel que le está pupuseando para recoger el pupu. Esa indiana es cobarde. Esa indiana más cobarde. ¿Por qué indiana dice? Papi, ¿te está hablando? ¿Eh? ¿Te está hablando de verdad o no? Ya dejó. ¿Ya dejó de hablar? Pero uno me picó, ¿sabes qué? Uno me picó el cable con todo. De verdad. O sea, que aquí son agresivos. O sea, que aquí son agresivos. Mami. Ese era peso completo. Mami, ¿qué tú crees? ¿Tú te pones a pescar? Yo cocinando ahí adentro. Y de momento todo el mundo aquí. ¿Qué tú crees, mi amor? ¿Y cómo se pesca más fácil? No, 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 espérate. Pero esto tiene esto arriba. Ah, espérate, espérate. Espérate. ¿El baby está pupuseando? ¿Está estreñido? Oh, él está... Sí, agarra esto que alguien no lo vaya a pisar, Mari. Ok. Ah, esto me estaba explicando, Mateo, que cómo es más fácil agarrar los peces. Dile a la gente para que no se compliquen la vida. No, 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 así. Aquí, aquí es la pobre. Ajá. Te pones pollo. Te pones pollo. Oye, mira. Sí, y mira, nos pones pollo. Y ya, pues, ya lo tienes. ¿Cómo tú crees que debemos pescar mejor, Gabriela? No puedes ver coger por el sol, pero estás bien. Bueno, pues entonces, mi amor. Bueno, pues nos vamos a otro. Estamos haciendo la ensalada. Estamos haciendo... Mira, hay que recoger el pupú de Berry, que está allí. Berry, cagaste allí. Ah, entonces, nosotros estamos cocinando aquí adentro en la casa. Acuérdense que la que cocina en esta casa, miren aquí, aquí están los, miren, las mazorcas de maíz. Y adiantro, espérate que esto está muy alto. Entonces, vamos a hacer unos calamares al ajillo con una, estos, estos mozos que le encantan a mi marido. Unos camaroncitos al ajillo y una ensaladita de papa, mirenla ahí. Así que ya le empezamos. Mientras, pues que la sigan pasando bien y si agarramos otro tiburón, se lo ponemos. Los llamamos para que entonces metan mano, ¿ok? Así que, Mari, los, Gabi, los queremos mucho, ¿verdad? Se me cuidan mientras, estén pendientes, porque esto para nosotros es una cosa del otro mundo. A ver, agarrar un pez. Así que nos vemos luego. A ver, agarrar un pez.